Hola amigos de Tlapalero TV, mi nombre es Arturo Segura, soy gerente de ventas y vengo a presentarles hoy el removedor de polvo. Mayor precisión, limpieza, protege todos nuestros aparatos de contaminantes. Vamos a ocupar nuestro removedor de polvo, ocupando número uno nuestro popote para mayor precisión, retiramos el seguro, agitamos bastante y nos va a ayudar esto para limpiar toda la parte de los componentes eléctricos y vamos a hacer una prueba. Después de haber retirado el seguro lo haremos también ahora con nuestro laptop, sobre todo para la parte del teclado y vamos a finalizar también con esta parte de nuestros celulares donde a veces la conexión por el exceso de polvo o también la bocina se llega a tapar. Recuerda que todos nuestros productos de Zoom los puedes adquirir en la tienda del Tlapalero al igual que el removedor de polvo y síguenos en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!